Ariadna, ¿por qué anda así? Porque Rafael vino y me lo puso en la cabeza. Está loca. Imponiendo un modo. De esta forma iniciamos nuestro blog. ¿Qué vamos a hacer Ariadna? Vamos a hacer un challenge. La cosa es que ahorita es como viral el challenge, hacer coreografías y toda la cosa. Nosotros queremos como aportar un poquitito al medio ambiente, al país, a todo. Y vamos a ir a recoger basura, y vamos a ir a regalinar a todas las personas que votan basura en la calle. Sí, sí. Vamos a ir a ver qué tipo de basura votan. A ver cómo nos vamos a quedar sorprendidos de decir, madre, ¿cómo pueden votar esto? De verdad que tenemos que crear nuestro país. Así que nosotros vamos a poner nuestro granito de arena. Esperemos, con sólo, no sé, cualquier basura que recojas, una que sea, y ayudas al país a que sea un país más limpio, de que no se estén taqueando las alcantarillas cuando llueve, de que no esté tan contaminado esto, y dejar de quejarnos y aportar. No. Dari, ¿cómo se va a llamar esto? No, la Recolecta Challenge. No. Yo recolecto chales. Yo recolecto chales. Ok, entonces vamos a iniciar de esta manera. Aquí tenemos nuestras bolsas patrocinadas por Doña Sonia y Central de Radios. Y vamos a iniciar así. Bailar. Ahí podemos ver vasos plásticos, botellas, que yo no, no sé, ni siquiera me imagino por qué las personas vienen y botan aquí debajo de un puente. Estamos a poder ver que aquí es, o sea, este es el puente Juan Pablo II y como pueden ver esto es más basura que tierra. ¿Vean? Una caja de pollo, Martón. Y llegó, a ver, recoma. Es que no puedo recoger y grabar. Ya voy a recoger. Siligo ahead. Siligo. 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 Spin the bottom. Siligo ahead. Siligo. Siligo. Siligo ahead. Siligo. DJ Goopy, sea sincero, usted alguna vez ha botado basura así a la calle? Yo trato de evitarlo, quiero dejarlo en mi carro y esto es cuando llego a la casa lo voto Cuando llego a la vacancia, ellos le hacen el favor de votarlo. ¿Y por qué? Es que otra, por incomodidad, digamos, porque no tiene donde votarlo. Por ejemplo, hacen el carro, cuando hacen la bolsa, yo dejo ahí. Cuando llego a la casa, los voto, como digo, cuando voy a la vacancia, ellos le hacen el favor de votarlo. Y ellos no van a venir aquí, se retirar. Eso es como cuando, ¿verdad? Es que he tomado ojos aquí cerca. Yo he visto personas que compran fucotes, mamones, que comen el mamón. Están con azulero, pero ellos lo tiran al suelo. O sea, es siloico. Por solo, o sea, aquí ya vamos a hacer una bolsa. Imaginarte si vos haces lo mismo. Y después de eso, que hace una bolsa, nada te cuesta. Puedes hacer una bolsa en tu casa y la llenar. Yo creo que vamos, entre todos, hacemos una gran diferencia en el país. Como pueden ver aquí, esto es algo increíble. Parece un desierto esto para allá. O sea, sinceramente, yo era alguien que, por incomodidad o por pereza de ir al basurero, no sé, que me quedaba lejos, yo me acuerdo que yo tiraba basura. Después fue en el cole y yo tuve una amiga, Viviana, que ella era pro ambiente y toda la cosa vegetariana y pues todo, ¿verdad? Y ella me dijo, Ari, o sea, en serio no se siente mal. Y yo ya pensándolo, o sea, yo lo hacía como sin pensarlo, como inconsciente. Y yo, hey, no, en serio, desde que ella me hizo estar consciente, yo no tengo la valentía, porque en serio es valentía de tirar basura al piso, a la calle. O sea, yo en serio, en mi carro prefiero tener una bolsita, la cierro y nada más, cuando salgo y me toco un basurero o algo, yo me bajo y lo boto, así de sencillo. O sea, en serio no cuesta. No es un esforzote, o sea, es nada más vagancia literalmente. Y es lo que tenemos que evitar. Con solo reciclar en la casa o acomodar los desechos, ya sean plásticos, vidrios, material reciclable, yo creo que ya ahí se ve la diferencia. Nuestra casa lo podemos implementar para que tengamos un cambio, porque sinceramente nuestros hijos, nuestros nietos de unos años no sé en qué lugar van a vivir, porque cada vez construyen más, cada vez hay menos zonas verdes, cada vez hay menos oxígeno, cada vez hay menos de todo y hay más basura. Podemos ver cuando llueve, que se inunda en todo el lado y nos quejamos, porque tipo somos así, nos quejamos, pero no buscamos la solución, somos unos pocos, así que queremos que si vos también llegas a recoger basura, ojalá no se olvides tu video, para estarlo subiendo y seguir con este challenge y hacer lo cada vez más gano. A ver, sigue entonces. Gupi, ahora que mencionábamos lo de los carros, ¿por qué no paramos carros y les ayudamos y agarramos la basura del carro? y les decimos, hey, ¿por qué no lo bota? O sea, ahí podemos ver un filtro de aceite en la vía pública. Como pueden ver, en no sé, que pudimos haber durado uno, dos, tres minutos, ya llevamos una bolsa llena, y ahí nos hubiéramos podido quedar no sé cuánto tiempo llenando esta bolsa. No, 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 no. Muchísimas gracias. Gracias. Te lo dije que hay unos que ni siquiera abren la ventana. Gracias, señor. Qué bonito ver las personas positivas, Ari. Y hasta ahora poquitas. Gracias. 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 ¿Ves? Qué bonito. ¿Te imaginas toda esa basura en la calle, Ari, que te caería ese señor? La gente lo hace, la gente lo tira por la ventana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Entre más personas se unen al Recolected Challenge, mucho mejor. ¿Por dónde es DJ Goopy? DJ Goopy, pero hay que recoger la basura sexymente. Sí, a ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Muevelo, muevelo! ¡Muevelo, muevelo! ¡Mira cómo lo hace! ¡Venga a bailar! ¡Mmm! 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 ¡Que se quisiera Rafael! ¡Largo! ¡Largo se me hizo igual a Rafael! ¿Sabes? Para hacerle zoom. Él, pero no, no es Rafael, chiquillos. No puede ser. Le pedimos a todos que nos quedan viendo, pero nadie hace como irles recoger basuras. En vez de ver, que queriéramos, yo creo que todo sería diferente. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué tipo de cosas? A mí me cojo la basura. En la mini me da la bolsa. Y yo me cojo la basura. No, a él me cojo todo eso. ¿Qué? Yo no lo hace bien. Yo a él me cojo para la... está ahí. Lo que pasa es que las reyes llegan al barco, ya llevan los bolsos ahí. Hoy en la mañana, en la mañana a ver si tienen otro lado. Pero yo ya la de un poco en la cama. Pero ¿qué pasa? Que la gente llegue a la basura y la dejan en una caja. ¡Más en el barco! ¡Vean! Ahí está la caja. Ahí hay una caja. Ahí está en la final y vean que la gente echa la basura. ¿Yo te estoy siéntate? Ahora viene para la máquina. Que la gente le deja la basura encima de la máquina. Recojamos Chiquillos ya vamos de vuelta a la cabina Y botamos algunas de camino La gente primero estaba como asustada Que llegáramos con bolsas de basura Algunos lo agradecieron Otros no Pero esto está repleto Yo sé que todo tiene que trabajar Que nunca hay tiempo para agarrar para esto Pero nosotros agarramos literalmente 15 minutos Y recogimos dos bolsas O sea si agarráramos tan solo 15 minutos O sea un ratito Y podemos ir haciendo la diferencia poco a poco Es que un solo esfuerzo cuenta Pero no basta Necesitamos que todos en serio nos animemos a hacerlo Iniciarte desde tu casa De verdad que nada te cuesta Separar las basuras Para que todo sea más fácil Reciclar Hay personas que reciclan Que llegan a tu casa Para que no estés botando todo Hay personas que cuando tienen un material Va y lo tiran en un lote baldío Ahorita vimos ahí donde había una bolsa de mamones completa Como hablábamos Como nos explicaba el muchacho que trabaja en la parada de buses Que él mismo recoja la basura Porque si no eso sería un caos total Por favor pongamos todos un granito de arena Para cambiar este país Porque es un por nuestro futuro Desde nuestros hijos Desde nuestros nietos Vemos Costa Rica Que siga siendo un país de pura vida Y no de pura basura Así es Este es el Recolecta Challenge Anímense a hacerlo Mándennos fotos Mándennos videos Porque queremos verlos Acepto Chao